18 años, estudiante, es un joven que con dedicación al estudio y sacrificio se sobrepuso a sus circunstancias socioeconómicas. Su contexto lo llevó a tomar responsabilidades laborales a muy corta edad, debiendo recurrir a la venta ambulante para contribuir a la economía familiar. En el año 2016, como reconocimiento de su esfuerzo a progresar y sus méritos académicos, fue becado por la prestigiosa organización educativa United World College para estudiar en el colegio preuniversitario Mahindra College en Pune, India. Su historia cobró visibilidad una vez llegada a los medios y logró la atención de la agencia Córdoba Joven, la cual posibilitó su llegada y posterior estadía en India. Gracias. 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 Gracias.